Es momento de irnos por la libre. Nacho Cortés, muy buenos días. Hermano, ¿cómo andamos? Buenos días, buenos días, auditorio. Pues en el Distrito Federal, lo que fue el Distrito Federal y ahora Ciudad de México, el aborto es legal hasta determinado tiempo. No hay necesidad de dar mayor explicación, simplemente se llega, se pide el servicio y adelante. Van en los últimos años o en los años desde que se legalizó esto, alrededor de 12.000 casos de este tipo, en donde solamente ha habido un fallecimiento y no fue precisamente por la cuestión del aborto, sino por daños colaterales que ya tenía la persona. Y entonces vemos en el Distrito Federal cómo se agrede, inclusive a una policía, que se queda sola, se aísla y la agreden de manera prácticamente brutal. No entiendo qué es lo que pasa, no entiendo por qué golpear los monumentos históricos, no entiendo por qué pintarrajearlos, no entiendo por qué la violencia. No sé si lo hacen a propósito únicamente para desprestigiar los movimientos auténticos, porque creo que todos estamos de acuerdo en que la mujer tiene que decidir el derecho a decidir si aborta o no. No conozco un solo caso en donde alguien se embarace y dice me voy a embarazar para ver qué se siente abortar. No creo que haya nadie absolutamente con esa situación. Esta violencia que inclusive hubo también en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en donde poco a poco se empiezan a descubrir quiénes son los patrocinadores, como en el caso de Frena también, no se acaba de entender qué necesidad hay de pintarrajear. Ahora, aquí sucedió también en Yautepec. ¿Por qué tiene que hacerse eso? ¿Por qué tiene que dejarse la mancha, la consigna equivocada o la consigna exacerbada? ¿Por qué no aliarse con la sociedad? ¿Por qué dar a entender y todo el mundo con ella? Es lo que dice. ¿Qué necesidad hay de hacer todo ese tipo de cosas? ¿Qué necesidad hay de agredir a la policía? Once compañeras policías tuvieron que ir al hospital para ser atendidas. Once, nunca han sido agredidas por la policía en esta administración y en cambio ellas sí agreden. Es evidente, llegan con martillos, llegan inclusive hasta con machetes. ¿Qué necesidad hay de desprestigiar un movimiento que es auténtico, que es legítimo? Y muchos estamos totalmente de acuerdo con que el aborto se legalice y sea general en todo el país, sea general en el mundo. Esto no quiere decir que sea la invitación para que la gente aborte. Cada quien tendrá la oportunidad de decidir si sí o si no. Eso es cosa de cada quien. Cada quien lo sabrá en su momento, en su situación, alguna cuestión que le alarme. ¿Y o qué? ¿Es necesario traer hijos al mundo que después son despreciados, que después no son queridos ni siquiera por sus propias madres? Vamos, al final del cuento alguien dice, señores, pero por eso hay métodos. Sí, pero los métodos también llegan a fallar. Es necesario que entendamos la posición de la mujer y dejémosle en total libertad. Sí, pero en libertad de la paz, en la libertad de la comunión con los demás, de la comunicación con los demás, no de la violencia. Ya hay demasiada violencia para que todavía los grupos que están dedicados al feminismo, que están dedicados al altruismo, que están dedicados a la comunicación con los demás, también se porten violentos. Creo que es tiempo en que no va a reprimírseles, ¿de acuerdo? Pero sí es necesario investigar quiénes son los que están detrás de estos movimientos que terminan siendo no anarquistas, ni listas propiamente. En fin, como siempre, vámonos y vámonos por la libre. Muy buenos días.